Un logro significativo para el departamento de Nariño es la recertificación que una vez más otorga el Icontec al Hospital San Rafael de Pasto por su gestión continua de calidad en la atención al paciente, conservación del medio ambiente y la implementación de normas relacionadas a la salud y seguridad de sus trabajadores. Hoy estamos de plácemes porque acabamos de recibir por parte de la representante de Icontec de la sección Nariño, la doctora Zoraida Ceballos, la recertificación por tercera vez consecutiva de sistemas integrados de gestión que abarca las tres normas, la ISO 9000, versión 2015, la ISO 14000, versión 2015 también y la 45000, que es la norma ambiental en su última versión. Este es un reto que nos habíamos propuesto y que implica que no solamente vamos a sostenerlo, sino que vamos a ir más allá, porque el objetivo fundamental del Hospital San Rafael de Pasto, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es lograr la acreditación hospitalaria con altos estándares de calidad y estoy seguro que con el compromiso de este equipo de trabajo y de la comunidad de los hermanos, lo vamos a lograr muy pronto, para beneficio de todos nuestros pacientes, desde la perspectiva de una atención humanizada, segura y con calidad. Para el Icontec, el Hospital San Rafael de Pasto es un importante referente de calidad en el país, que viene cumpliendo con las normas en procesos de vital importancia, el cual ha sido evaluado a través de estrictas auditorías durante tres años consecutivos. Nosotros es un gran honor hacer esta entrega de estos certificados, para Icontec entregarle los certificados, tanto de calidad, de ambiental y seguridad y salud en el trabajo, demuestra que el Hospital San Rafael entrega a una comunidad un servicio en esas tres áreas, tanto con una responsabilidad del servicio de calidad total, en el tema ambiental, cumpliendo con todos los estándares ambientales, obviamente el hospital es un hospital amigable, un hospital verde, entonces tenemos ese referencial y obviamente lo importante también, el reconocimiento que se le hace al Hospital San Rafael en cuanto al cuidado que tiene con sus trabajadores, teniendo en cuenta que se certifican en la norma 45001, que es la norma internacional referente a todo lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, evidenciamos que efectivamente el hospital también cumple con ese aspecto, digamos, que es legal, bajo el decreto 1072, pero que ellos también a raíz de esto lo hacen voluntario, implementando la norma ISO 45001, cuando los procesos se hacen voluntarios son más valiosos, entonces nosotros resaltamos ese compromiso que siempre hemos visto en el Hospital San Rafael, en sostener su sistema integrado de gestión, como lo dije antes. En su afán constante por ofrecer mejores servicios a sus pacientes se destaca la implementación del TECAR, uno de los mejores y pioneros en el país. Ha recibido una certificación en los sistemas integrados de gestión, lo que significa que está trabajando por la calidad en la atención del paciente, estamos controlando los aspectos e impactos ambientales y sobre todo se trabaja en seguridad y salud en el trabajo, con los colaboradores y para los colaboradores. Es una institución que ha ampliado su portafolio de servicios, teniendo en cuenta todas las tendencias en salud mental, para este periodo certificamos el TECAR, lo que permite que el hospital sea uno de los mejores y los pioneros en TECAR acá en el suroccidente de Colombia. En ese mejoramiento continuo del centro hospitalario, su proyección social está enfocada al servicio ambulatorio y consulta externa, con una inversión para este año de 13 mil millones de pesos.